Ojo de lápiz En la parte superior de la llave lleva grabado un ojo El iris está hecho de lápiz lazuli Examina Vale No lo sé No sé dónde serán todas estas puertas De tanto beber agua me estoy meando bastante la verdad No me gusta este sitio Voy a tener que coger la pipa Sí, sí, voy a coger la pistola Que esa gente me mete Un mamporrazo Ah, tengo cartucho de escopeta Vale, tengo 142 de bala de pistola Y 6 balas de escopeta Eh, balita de escopeta y todo Bebesita Acércate que no te veo Casi me da sin querer No te veía Bala de pistola y bebida estónica, ¿cierto? Eh, de puta madre Vamos De puta madre Vamos ¿Nada más? Una televisión rota Yo qué sé Eh Vale, pues La única puerta M1 La que no La que no podemos entrar De momento Vale Y por aquí Claro Por aquí Supongo que no Y esa puerta Que habrá Unas escaleras Que seguramente Que por la escalera Podamos entrar No lo he dado Pero No le he dado Pero seguramente Se pueda entrar Cerrojo Vale, aquí se puede Cade Puta Vale Munición de pistola O de escopeta Bueno, me da bastante igual munición, ¿no? Ya sea de pistola o de escopeta Me viene de puta madre Por aquí no hay nada Eh, bebida esotónica Me viene muy bien Me viene muy bien No sé si tomarme una Uy, perdón Es que estaba en rojo ¿Sabes lo que te quiero decir? Tenía poca vida Y no quiero que me maten Aún Estoy como medio Aún puedo aguantar Eh, ¿tengo que recargar? Sí Vale Aún puedo aguantar Ah, no se puede pasar Mi gozo en un poseo La verdad A ver, mapa Hay que subir Más todavía De momento No puedo hacer aquí nada En esta planta Habrá que subir Voy a probar Abrir esta puerta No se puede, ¿vale? Vamos a subir otra planta más Tercera planta, por cierto Vamos a subir Vamos a las escaleras Aquí Es bueno matar A las enfermeras de la zona Porque luego Si tengo que bajar O hay alguna zona De punto De guardado o algo Es mejor matar A las enfermeras Me la quito en el medio Cuarta planta No sé si habrá Joder ¿En serio sigue subiendo? Quita, quita María María Oye ¿Qué quiero pasar? Vamos a investigar La tercera planta Para ver gente Obviamente Obvio Otro pasillo igual Pero esto es Tratamientos Tratamientos especial Bueno, especiales Arriba La tienda A donde pone Al lado E El ascensor ¿Verdad? Eso era el ascensor Y estas son las habitaciones También Otra vez Y esta es La sala de examinación ¿No? La habitación de examinación Cuatro Madre de enfermera Loco Aparta 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 Un botiquín Un botiquín Aquí hay un botiquín Oh Mamá mía Gracias Vamos a recargar Oh Me he tomado una bebida Así me curo Bastante bien Me he tomado una Aunque no debería haberme tomado Una bebida exotónica Pero bueno Me la he tomado Me lo merezco Vale Esto no se puede abrir Esto es La sala de Especial Y tienen como habitaciones Se va a poder entrar seguro Ah Pues no Tampoco Tampoco Madre Hay bastantes Puertas cerradas En el hospital Vale Y por aquí Un código Un código Un código No tengo nada Que sea con código Que yo sepa Voy a seguir subiendo Hasta donde pueda ¿Vale? Hasta que diga Uy No puedo pasar A ningún sitio Pues ya miraré Los archivos O algo Que tenga yo Para leer Algún código O algo Pero de momento Quinta planta No hay Vale Esta es la última Y bastante grande El puto hospital Está cerrado Pues habrá Pues habrá que bajar A primera planta Porque he cogido Llave Recordáis Las llaves He cogido Bastantes llaves Y no se para que son Habrá que Abrir Alguna puerta De aquí De la primera planta Seguramente Puedo mirar El mapa Seguramente Que tenga que abrir Bien investigado Tiene que haber Por todas estas puertas Y no se si Aguarda la partida Por si me matan O por si pasa algo Cerrado No se puede abrir La puerta No se puede abrir No Aquí hay algo No No se puede hacer nada 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 Joder No se para abrir Una mierda Nada Oye Yo creo que Molesta mucho Mary No se puede hacer nada Y las llaves Voy a guardar partida Y las llaves Que yo tengo Tío Para que será Voy a guardar partida No te pongas a leer Tío Espérate Que ya hemos leído Eso Vale Y las llaves Que yo tengo Que pone Que pone exactamente Sala de examen Toro morado Tiene dibujado Un toro morado Estaba en el escritorio En la sala De documentos Y de Lapislauzuli No Ojo de lápiz Que está hecho De Lapislauzuli Pero estas puertas Y aguja torcida Aguja torcida y oxidada Estaba clavada En el osito de peluche Para que coño Es en la aguja torcida Para abrir Algunas puertas Con candado O algo Puedo probar Abrir algunas puertas Con candado Pero sería muy extraño Que no me lo diga El juego A ver No puedo hacer nada Tío Nada No puedo hacer nada Eh Ahí No Es verdad Que no hay Soutano Ni nada Vale Pues La segunda planta Gente No se puede hacer otra cosa Bueno Se podía ir a la tercera planta Pero hay un código Y ese código No se Más gente Más gente Vale No me gustan Las enfermeras Mmm Puedo Puedo ir probando Estas puertas De aquí Te lo anuncio Ahí Algo Golgado Colgado Dirá Hay algo colgado No colgado Está mal traducido El juego Pero no parece interesante Pues no lo sé Dímelo tú Nada Nada Tío ¿Cómo pone? Ahí Apreta los botones Pero el sensor No se mueve Es que no hay electricidad La pichita Si no hay electricidad No hay electricidad No se puede entrar Estación de enfermera Ponía Enfermeras Vale Vamos a pasar por aquí Pero yo estoy rayado ¿Eh gente? Aquí hay un candado Podría utilizar Aquí la aguja Es una gilipolle Lo que estoy diciendo Me lo diría Al juego Todo esto Que estoy haciendo yo En este juego No No hace falta Examinar Ni usar Ni nada Te lo diría Al juego Lo abriría Y ya está Pues hay que encontrar Un código Entonces Que raro ¿Verdad? No me he dejado nada Hay una tapa Sobre el botón De llamada De llamada Asensora Pero no puedo abrirla Vale Espera un momento Por favor Combinar 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 No entiendo Vale, yo revisaría Todas las habitaciones Todas Todas Por si me he dejado una nota o algo O algo interesante Pero no creo que me haya dejado nada La verdad Lo reviso todo bien Supongo O intento darme cuenta si hay algo importante No sé, la verdad ¿Y aquí? Tampoco Es que no hay nada, tío Ni una nota Es que en la tercera planta hay para poner un código Hay una puerta con código Pero no sé qué puedo ponerle A ver, Meri Déjame sitio, por favor ¿Qué? ¿Ahí hay algo? No, no Aquí es donde cogimos la llave en la pila azul Está todo cogido Está todo cogido ¿Y aquí? No, tío En la taquilla En la taquilla A lo mejor En la taquilla Bien, no porque ahí encontré la aguja Ahí encontré la aguja Aquí encontré la aguja En el muñeco De peluche O esto no era el muñeco de peluche Aquí No me acuerdo No, aquí encontré una llave Y lo de las mujeres Encontré La escopeta Y el muñeco de peluche Me parece Y ahí otra vez arriba Un momento Llevo como cinco minutillos atascado Llevo cinco minutos atascado Vale Esta puerta Vale, hay peña Vale, esta puerta Podríamos pasar Pero nos pide código Mira Nos pide un código Supongo que de cuatro dígitos No lo sé Y voy a revisar Estas habitaciones A ver No puedo entrar Hay pocas aquí A ver Cerrado ¿Y aquí? Pone algo No Vale Vale No tengo ninguna hoja ¿No? Vemos que Vale Diario Diario médico A ver si hay algún código Que yo recuerde No he visto ningún código En un diario No Que yo recuerde No he visto ningún código Código, código No he visto ninguno Vale Y mi única opción Y mi única opción En verdad Joder Tengo un pelo Mi única opción En verdad es Ir a la primera planta Ir a la primera planta Porque la segunda Creo que no es A donde tenemos que ir ahora Creo que ir a la primera Y revisar bien ahí Las habitaciones Por si tenemos que abrir algo Porque es muy lógico Que puedas coger Alguna llave De segunda planta De la segunda planta Y tengas que ir a la tercera Doctor No sé qué ¿Será ahí? A ver Espérate un momento Que estoy mirando No Un momento ¿Y por aquí? Llave de la sala de examens Aquí, tío Hemos venido antes Y no lo hemos visto Es que soy mierda, tío No me gusta ese ruido Hay registros médicos Sobre la mesa Nada particularmente interesante Vale ¿Pero esto para qué? Ah, para ir a la sala de Del doctor Pero aquí no hay nada No hay nada útil Bueno, pues ya hay nada, tío Esto lo puedo dejarlo abierto, ¿no? Uy, ahora se abre Ponía ahora que sí He salido sin querer Espérate Vamos a meternos Tiene que haber algo interesante Vale, documento ¡Eh! Vestíbulo A la paciente Tercer piso 73-35 Vale 73-35 Ok Bala de pistola Ya sabemos Dónde tenemos que ir ¿Verdad? ¿Cierto? Eh, podemos Venir aquí también Parece que este rojo Está roto Aquí tampoco Aquí no podemos venir Ya decía yo Digo No he visto ningún código ¿Sabes? Y lo veo ahora Perfecto Vamos ahí hacia allí Era 73-35 Vale, vamos para allá Vámonos Tercer piso Recordad, ¿eh? Tercer piso 73-35 Para abrir En la puerta grande Para las habitaciones De tercer piso De tercer piso, perdón Eh... Segundo Tercero Y listo 73-35 Yo no lo tengo apuntado Lo hago mentalmente Ahí para cuatro dígitos Pero es así Sí, ¿no? Vale, vale Listo Nueva parte Del juego Vale, lo mismo Pero más habitaciones ¿No? Vale, ese uno Ese dos Hay un montonazo Hay 14 ¿What? Vale, ¿y esta habitación? Está cerrada Anda, recarga la pistola Que estoy escuchando ya, bicho Anda Recarga Recarga Recordad que tenemos Munición de escopeta 18, ¿vale? Que cogimos 18 de escopeta, ¿eh? Qué barbaridad Y no voy a ir a palancazo Porque no me... No quiero que me quiten vida No me la quiero jugar Cállate la puta boca Hombre Vale ¿Y esto? No se puede abrir Aquí tampoco En S3 sí A ver, aquí ¿Qué coño hay? Cinemática Cinemática Hay una llave Llena de sangre Encima de... Esa mesa ¿Qué te pasa? Jane, espera un momento Estoy algo cansada ¿Qué? Tengo un poco de resaca Que le pasa a María Voy a buscar a Laura Laura es la niña, ¿vale? La niña hija de puta Vale, aquí hay una llave Llave del tejado Hola Te mueres, ¿eh? Pronto me sentiré bien ¿Has encontrado a Laura? No, no, no Vámonos, vámonos Vamos a dejarla tranquila Vale Llave del tejado ¿Dice algo? Llave del tejado Del ala de oficina La cogí en la habitación Del tercer piso Donde descansa María Vale Vamos solo ahora No está María ¡Ah! Vale Vale, puta No me asustes, coño Vale ¿Esta habitación No tiene nombre? Perfecto S4 No Vale, pero ese bicho Lo puedo matar a porrazo Para la habitación De las duchas A ver, lo puedo matar a porrazo Pero tengo una pistola en manos Me da pereza Quitarla ¿Qué coño es eso? Hay algo metido en la tubería De desagüe El agujero es muy pequeño No puedo meter la mano Para alcanzarlo La aguja Quizás si tuviese algún tipo De herramienta larga y estrecha Ya tú sabes, bebé A ver No es bastante largo No Hay que combinarlo con algo Vale Necesitamos encontrar algo Para Necesitamos encontrar algo Para la aguja No sé el qué Pero algo necesitamos encontrar Para la aguja ¿Vale? Voy a recargar la pistola Voy a mirar el mapa Vale Tengo que empezar Por la habitación SSI S5 Hemos dicho que no SSI no SSI tampoco SSI tampoco SSI tampoco SSI tampoco ¡Basta, eh! ¡Ja, puta! Venga Esto no se puede El SS10 SSI sí Vale Mira, podemos guardar partida Bebida isotónica Vamos a guardar Perfecto Sobreescribimos 2 horas y 50 minutos ¿Cuánto nos duró ¿Cuánto nos duró Silent Hill 1? Creo que nos duró 5 horas y media Por ahí 5 horas Y 20 No, pero se supone O eso es Lo que han dicho Y la gente Habla maravilla Este juego Se supone que Silent Hill 2 Dura Dura más que el 1 Tiene más duración, ¿no? Es más largo el juego Un poquito más Así que Supongo que Tardaremos en pasárnoslo Pero llevo ya 2 horas y 50 Se pasa muy rápido Tío, el tiempo Vale Última habitación Es el 14 ¿Puede ser? ¿Qué coño es esto? What the fuck ¿Qué hablas? ¿Será el mismo 7335? No creo que sea El mismo código, ¿no? No creo No, esto es otra cosa Diferente Es otra combinación Tío Luis Siempre cuidaré de ti Es mi destino Vale ¿Y dónde cojones Tenemos que ir ahora? Cómo me mola Silent Hill, tío Investigar, tío Esto es Investigar Ah, es verdad Teníamos una Una llave nueva Que nos dio En la habitación Que estaba Descansando María ¿Llave del tejado? Puede ser O algo así A ver Llave del tejado Exacto Pues era por la escalera O algo No sé Yo me llevo la pistola Pistola en mano, gente Siempre Hay una tapa Sobre ascensor Ya lo hemos visto Muchas veces Hay que ir al tejado Supongo En plan Al último piso Ay, Dios mío El último piso Aquí Supongo que sí Es el tejado, ¿no? Supongo yo No sé Llamarme loco Pero a lo mejor Llave del tejado Llave del tejado Exactamente La llave del tejado Es el último piso Que lo hemos visto antes Y no podíamos pasar Llave del tejado ¿Dónde estoy? Elevator control room Vale El ascensor Pero quiero Mirar así En la esquinita Del tejado En la esquinita Y bala de pistola O algo Nah Pues nos vamos Parece que ¡Oh, no! ¡No! ¡Doritos! ¡Adiós! Te han tenido que partir El abdomen, hermano ¡Dorito! ¡Déjame! Yo no te he hecho nada Había como un panel De control Para poner una contraseña En la puerta, ¿no? O eso es lo que he visto Eh... Jane, tío Te han dado No sé Un putiaso ¡Ah! Ya sé dónde estoy Estoy Donde os dije Que aquí seguro Que se puede entrar Y no se podía entrar Y había como Cuatro habitaciones Y supongo que esta puerta La puedo abrir ya, ¿no? Ahora está abierto, claro La he abierto por dentro Amigo mío ¡Ah! Amigo mío Esto está cerrado Hay algo escrito en la pared Sí, Joseph Parece tranquilo Se le puede sacar De la celda ¿Cómo? No entiendo Ahora, aquí se puede entrar Al menos en una En una se puede entrar ¿No hay nada? Hay algo escrito En la pared ¿Ochenta y dos cuarenta y nueve? O... Gira 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 No, no, no No, no No olvidarlo Aquí Mi nombre es secreto Vale, pero Ochenta y dos Es cuarenta y nueve Es que no No leo bien En los últimos números Soy idiota Voy a hacerle una foto Con el móvil ¿Vale? Que si no No me entero Le hace una foto ¿Vale? Fotito con el móvil ¿Esto para qué? ¿Para la caja fuerte Que había En la tercera planta? No hay nada más Solamente era para Para el código Vale Y... Después tenemos que ir Aquí Al candado En la S14 Que es el candado Porque de llave No tenemos nada ¿No? A ver Bueno, tenemos Esta llave Que no sé Para qué coño es Tenemos el toro morado Que es Es combinable Pone No sé La verdad Tengo ni puñetera idea Que tengo que hacer Pero hay que tener cuidado Con el caracono ¿Eh? Con el caracono Y el dorito Y es que Es un dorito Tío Para mí es un dorito Para mí es un dorito Vale ¿Es en esta habitación? Sí A ver Hemos dicho Voy a mirar la foto Me pica Esta es la foto que he hecho La he hecho yo, ¿vale? No la he mirado en internet Ni nada Vale, voy a beber agua Un momento Pues yo supongo Que ese es el código 8, 2 4 Es que Es un 9 No sé si es un Es un 9 8 2 4 9 Ah, pero necesitamos otro código Porque 8 No, no Da igual Es otro código, gente Es otro código Vale, pues necesitamos un código Y este candado No sé para qué Vale Hemos quitado Uno Está bien Por algo hay que Por algo hay que empezar Ahora podemos volver otra vez Y ir al tejado Podemos volver Y ir al tejado Es una locura Lo que estoy diciendo Pero bueno Vamos a guardar Era la S3 Vamos a guardar partida S3 No Aquí Vamos a guardar partida Porque O no Aquí no se guardaba Aquí está Mary, ¿no? Vale Hay Mary No, María Perdón Es la S11 Perdón Vamos a guardar partida Porque si volvemos al tejado Es que no había tirado el caracono, tío El caracono No había No había tirado hacia abajo Vamos a guardar Y vamos a subir Por si tengo que pelear con él Otra vez O algo Es que es muy pesado el chaval Vale Salgamos de aquí Por supuesto Llevo una hora y veinte minutos de directo Súper poco Voy a seguir jugando más Me apetece jugar Silent Hill Con mi queridísimo Jane Que Harry es del Silent Hill 1 ¿Os acordáis de Harry? Era arriba En la azotea No estará el caracono No estará el caracono ya, ¿no? Digo, como está el caracono Le meto un disparo Por favor Parece que el Sergio está roto No puedo abrirlo Pero hay un panel ahí Ahí ¿No veis que hay como un panel? Hay un panel, tío No me jodas Hay algo Elevator No puedo hacer nada En serio Nada, nada, nada Nada, tío ¿Y dónde coño tengo que ir ahora? Está demasiado oscuro Espérate Vale Esta es la primera planta En la primera planta puedo pasar Segunda planta Segunda planta la de abajo, ¿vale? Donde pone 2F Pero es que aquí ¿Os acordáis que necesitábamos como Un hilo o algo En plan Para combinar, ¿no? Algo, tío Algo para sacarlo Sacarlo del agujero ¿Sabéis lo que os quiero decir? Sacar la mierdecilla Se da el agujero Y coger Y combinarlo con la aguja Algo Porque la aguja Me dejaba meterla Vamos a La primera planta Ahí mirando La aguja Me dejaba meterla Pero no podía No era tan larga Así que no lo sé Y aquí no me deja Aunque haya Puesto el código No No puedo abrirla No puedo abrir la puerta Por tu puta madre Me falta otro código Me falta otro código Me falta otro código Y la puerta del directo No se puede abrir El directo del hospital Este es la sala del directo Que ponía en el mapa Pero no sé Y la sala de examinación A donde ponía el room 1 Tampoco se podía entrar ¿Verdad? Esto lo miremos Hay una máquina A escribir Espera un momento ¿Qué es esto? Hay una hoja de papel Carbón Metida en la máquina Todavía no puedo leerla Lo que está impreso En ella Hostia puta El código Tío Y no miremos esto Voy a hacer una foto Uy Le he hecho dos fotos Sin querer ¿Vale? Le he hecho dos fotos Vale Aquí tenéis la foto ¿Vale? El código 8778 Lo sé Sé el número De la caja 8778 Ya no puede Ya no puede ayudarle Ya no puede ayudarle La tecla del botón Ya no me asusta Y nadie puede impedir Quien soy No sé quién Soy es quién Soy es quién soy What the fuck Ese estaba muy mal Dada la cabeza Vale Vamos a la tercera habitación Pero aquí Entremos Pero no miremos La La máquina de escribir Se me fue la olla Se me fue totalmente De la olla Vale Pues ya tenemos los códigos Era 8778 No hace falta Ni mirarlo a la foto Será 8778 Y supongo que nos dará Algo importante Una llave o algo Para abrirlo Para abrir todo esto Supongo Por favor Dame algo Importante Vale Era 8778 ¿Listo? ¿Y ahora? ¿La llave que tenemos? La aguja Yo qué sé La llave La llave El lápiz La azul Llave de ojo De lápiz ¿Y ahora? Falta algo más Tío ¿El qué? La tarjeta Coño Para abrir esto La que hay que formar Llave del toro Morado Y todo Para un No me equivoco Dentro no hay nada Unos pelos ¿Todo para un puto pelo? Ah Esto hay que combinarlo Con la aguja ¿Verdad? Hostia Todo para un puto pelo Qué cachondeo este ¿Cómo se combina Juntos Tío No se combina En este juego ¿Qué pasa? No se combina En este juego Soy idiota Supongo que Asimbaldra O no entiendo Bueno Vamos a ir a la habitación Del pelo Hostia Tío Todo Todo está liada Para un puto pelo De mierda Lo juro Todo para un puto pelo De mierda Y mi pregunta Es ¿Dónde coño Estaba el pelo? Para ponerlo del pelo ¿En la segunda planta? ¿Será en la segunda planta? Yo creo que sí Vale Vamos a guardar partida Madre mía Todo para un puto pelo Te lo juro Todo lo que tenía En el inventario La llave La tarjeta del toro Esa morada Los dos códigos Otro código Para abrir esta zona Para buscar esos dos códigos No sé qué Todo para un puto pelo Fantástico Me encanta Todo para un puto pelo Que me pone cachondo Este juego Es increíble Es una cosa increíble Ludopatía Jugar a este juego Ludopatía Vale Supongo que en la segunda planta Era donde el pelo ¿No? Eso digo yo No lo sé A lo mejor Me estoy equivocando Pero bueno Yo voy a revisar todo A lo mejor No es aquí Me estoy rayando La cabeza yo solo No, 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 no Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Gente No es aquí No es aquí La habitación del pelo Era mucho más grande Tiene que ser la tercera planta Tío Es que soy mongolo Tiene que ser la tercera planta Tío Igualmente no combina La aguja y el pelo La tengo que combinar Pero bueno Uy, me he equivocado Aquí no me Mira como se ven Las pisadas de sangre Chaval Qué realismo Me he equivocado Que flipa, tío Tiene que ser La tercera planta No jodas Tiene que ser Aquí Por cojones Aquí Por cojones Vale Tenía que ser aquí Pero no sé A dónde Chower Habitación de chower Vale, vale En las duchas En las duchas Cierto Ponía chower Y se podía entrar Vale Aquí No Más arriba Aquí Aquí, aquí Vale, vale, vale Una herramienta Lo sé No, pero combina No, pero combina luego Petardo Me cago en la puta Combinar Combinar No me deja Le doy a combinar Pero se Se raya No me deja Combinar Combinar Usar Ahora Coño Todo para un puto pelo Vale Dime que es algo importante Tiene que ser una llave Por cojones Si No Una tarjeta O Una llave La llave del ascensor Tenía que ser algo por cojones Importante Algo por cojones Porque es que si no Ya no había más salida Llave del ascensor Entra Primer piso Y para que queremos ir al primer piso Vale Zona nueva Gente Está el jardín arriba Zona nueva Abajo hay como habitaciones también Y una piscina No puedo abrir esta zona La zona de la piscina no puedo entrar Cuidado Tengo armas Tengo armas En plan Tengo una pistola No Con cuidado Cartucho de escopeta Eso es que va a venir algo ¿Verdad? ¿Cuántas balas de escopeta tengo tío? 24 munición de escopeta La madre que me parió Puto amo Hay munición y pistola No 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 Gente Va a venir Va a venir Va a venir bichos malos No es normal que me den tanta munición Voy sobrado de momento A ver No voy a hablar tan fuerte A ver si me van a reventar Eh La niña Laura ¿Laura? 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 ¿Huh? Dejame si no... No 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 Pero Lo último año Mary ya estaba... ¿Ya estaba muerta? Díselo Lo Lo siento Laura De todas formas Vamos 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 No me fío de la niña, la verdad. Yo dejaría a la niña aquí sin ningún problema, sin vergüenza, vaya. No me fiaría de la niña. No me fiaría de la niña. No me fiaría de la niña. Pero es realmente importante. ¿Qué es? Una carta de Mary. No me fiaría de la niña, ¿eh? Sí, sí. Te va a engañar, ¿verdad? No me fío de nada, nada. Cero. Vamos, rápida. ¿Está en el aire? No, no me fío de nada. No entres, tío. ¿Qué haces, tío? Más al fondo en el escritorio. ¿Qué haces, tío? No entres. Te van a cerrar la puerta, tío. Si es que eres tonto. Pues nada. ¿Qué coño es eso? ¿Un ojete? Te he engañado. Niña de mierda. Ya tengo tres motivos por qué matarte. Para matarte, vaya. Puta niña. ¿Cuál es la palabra mágica? Me cago en tus muertos. Así de repente. ¿Qué coño es eso, tío? ¿Para qué a él le haces caso? ¿What? Escopeta, escopeta, escopeta. No han dado munición por algo. No seamos gilipollas. ¿Qué coño es eso? Me lo tanqueo con el pecho. ¿Me quieres pegar con el petete? Oye, oye, oye. Ahora no recargue, Jane. ¡Ay, que me coge el cuello! ¡Toma, tómate con la caos! ¡Puta niña! Vale, coge la pistola. No gaste más munición de escopeta. Toma, recarga escopeta. Guárdate 14 cartuchos y déjate 6 en la escopeta. Métele con la pistola. No quiero gastar más munición de escopeta. Con los bichos estos. ¡Otro más! ¡Pero qué mierda! ¡Pero qué mierda tiro ese! ¡Tómate una tónica! ¡Tómate una tónica, primo! ¡Y corre! ¡Muérete! ¡No recargue! ¡Que te agarra del cuello, tío! Vamos a ver. Los controles ortopédicos, hermano. Aún puedes aguantar un golpe, ¿eh? Me parece a mí. No me jodas. ¿Ya? Recarga pistola. Aún puedes aguantar un golpe más, ¿eh? No te voy a enchufar. Aún tengo 100 balas de pistola. También te lo digo. ¡Puta niña de mierda! James. James. Había escuchado eso. ¿What? ¿Mary? ¿Mary? ¿Estamos en el otro lado? No me lo puedo creer. ¿No acabamos de ir al otro lado? No me lo puedo creer. No puede ser posible. Hostia, que no hay nada descubierto. No acabamos de ir al otro lado. ¡No! No jodas. No acabamos de ir al otro lado, chaval. Menos mal. Munición de escopeta tenemos, ¿no? Por si sale otra vez las putas jaulas de mierda. Vida. Yo creo que estamos en rojo. Pero podemos aguantar un toque más. O eso espero. Si no, mal, ¿eh? ¿Qué hijo de puta? Mira, me vamos a guardar aparte. Mira, cartucho escopeta de puta madre. Vamos a guardar. ¿Qué hijo de puta? Uh, me muero. Vale, ¿y esto? Izquierda es... Vale, ¿y el shower? ¿Esto? No se podía ir a la piscina, creo. ¿Esto dónde and...? Me cago en mi muerto. No me jodas, hermano. No me jodas, ¿eh? No me gusta ir... ...al mundo este, tío. A la irrealidad, ¿no? ¿Cómo se llama? Irreal, ¿no? Ponía en la nota. Me cago en tu puta madre. Coge el botiquín, anda. Coge el botiquín. Coge el botiquín. A ver, ahora qué hacer. Se ha roto un cristal, ¿eh? Vámonos, vámonos, vámonos. Rápido. 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 La habitación de la niña era... La niña de mierda. Metele palo en el... Cerda. Vale, coge la munición esta. Isotónica. ¿Qué hago? ¿Me curo, tío? ¿Me curo? Me pica el brazo. Creo que me voy a meter una isotónica de esa rica, ¿eh? Ya que me ha dado una... Me la voy a meter por el ojete. Toma, pa' dentro. Un poquito de vida. Poquito. No, esta... Hija de puta. De verdad. Qué mala persona, ¿eh? La niña, tío. Muy mala persona. Muy, muy, muy mala persona. Yo no sé si... Insiste de verdad. O la imaginación del pavo este, pero... Qué mala persona, ¿eh, tío? Va. No tenemos otro sitio donde ir. Al ascensor. No hay más sitio. Solo el ascensor. Vale. Y esto era la primera planta, ¿no? Tenemos que ir a la segunda, a lo mejor. Oye. No me hace caso el juego. Vale. Hemos ido a la primera planta. ¿Vamos a la segunda? Joder. Madre, qué puto mal rollo de... Puta. Se había parado la cámara. ¿What? Vale. Durante... ¿Cuánto tiempo? ¿Cinco minutos? Hostia, no me lo puedo creer. Se acaba... Acaba de crashear la cámara. En directo o algo. Porque no funcionaba y me acabo de dar cuenta. Menos más que temprano, medianamente. Cinco minutos. Estoy mirándolo, ¿vale? En directo. Se acaba de crashear la cámara. Se acaba de crashear la cámara. La primera vez que me pasa esto. La webcam, vaya. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo ha sido? Ahí. Y cincuenta minutos. O sea, una hora y cincuenta. Hasta ahora. Eso. Cinco o siete minutos por ahí. Se me ha crasheado la cámara. Lo acabo de mirar en directo en el móvil. Se me había crasheado. Hostia puta. Qué fuerte. Bueno, no pasa nada. Pues lo siento, gente. Lo siento. Lo siento. Se me había crasheado la cámara. Se me ha crasheado la webcam del PC. En directo. Y no me he dado cuenta. Durante cinco minutos. Diez minutos. Como mucho en directo. Y lo siento mucho a la gente que esté en directo. O también la gente de YouTube, ¿vale? Lo siento muchísimo. La gente del directo y de YouTube. Porque la gente que vea resubido en YouTube el capítulo este de Silent Hill. Se rayará y a lo mejor ve un corte donde no debe, ¿vale? Verá un corte. Y dirá, ¿por qué se ha cortado ahí? Se me ha crasheado la cámara del directo cinco minutos o diez minutos. Entre cinco y diez minutos. La cámara del directo cinco minutos o diez 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 minutos o Gracias.